Para que goce sabroso, justo amor tú no traigo yo Para que goce sabroso, justo amor tú no traigo yo Te traigo el beso monturo, que en mí fue que lo empezó Y Gilberto le siguió, después vino mi inspiración Y ahora el coro le invita, para que goce sabroso Para que goce sabroso, justo amor tú no traigo yo Para que goce sabroso, justo amor tú no traigo yo Para los jóvenes del muelle De los muelles de la calle Pa' Guadalajara, saico bebello Pa' Bailar al compadre sombrón uno A bailar al compadre sombrón uno Al compadre sombrón uno Al compadre sombrón uno ¡Gracias!